muy bien amigos de su canal el salvador en el campo estamos de la hacienda las margaritas vamos a mostrarles a continuación algunos animales que están en venta cuéntanos don alfonso algo sobre estos animales hay dos becerros gusarat puros mecheros en ética 100% brasileño el 181 es hijo de remanso tiene una vaca edipo de alagonias el de atrás es 59 59 sobre 0 es hijo de aval que ese una vaca humaita con animales muy rústicos con mucha leche mucha raza tenemos otros dos becerros guir el hijo de arjun de maripa en vaca sansado y el otro es hijo de jaguardo gaviado en vaca sansado 58 85 fib es hijo de arjun de maripa en vaca sansado 177 sobre 0 es hijo de jaguar en vaca sansado este torete es el número 13 sobre 0 es hijo de nobre de acalco en vaca jaguar un torete con mucha leche mucha raza mucha estructura con muy buen arqueamiento de costillo una buena amplitud de pecho una grupa una anca muy bien nivelada un dorso muy correcto una buena circunferencia frontal muy bien aplomado muy bien aplomado muy correcto un animal bastante bueno en su raza este torete es el 11 sobre 0 hijo de jaguardo gaviado en vaca fardo un toro con mucha raza mucha leche un buen percurso un buen arqueamiento de costillas un precho muy amplio una primer costilla bien profunda un animal muy 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 correcto una circunferencia frontal muy buena un torete 14 sobre 0 hijo de enlevo de silvania en una vaca maravilla as un animal que para hacer girolando creo que es de la línea más consistente para usar la vaca holster aparte de que trae la pigmentación correcta para para el animal muy profundo de la la primer costilla un buen arqueamiento muy buen dorso y un prepucio muy 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 correcto una buena circunferencia frontal los huevos bien balanceados esticulos buena jiva este es el torete 8 sobre cero un torete hijo de tabú en vaca jaguar un animal con muy buena jiva muy buen arqueamiento de costilla un prepucio muy bueno buenos aplomos mucha raza un animal muy correcto y muy bueno en su raza y en su tipo un animal con mucha leche con mucha leche del toro 07 sobre cero un toro muy 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 lechero muy 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 manchero una musculatura plana un toro hijo de teatro de silvania para hacer guirolando es de las mejores líneas que hay, todo lo que tenga que ver con teatro un toro con muy buen arqueamiento de curia, manso, buena grupa, buen dorso, buena circunferencia un toro con muy buen arqueamiento de curia, un toro con muy buen arqueamiento de curia, un toro con mucha raza, mucha leche, muy largo el toro con muy buen arqueamiento de curia, muy separado, muy correcto, un dorso muy recto bien direccionado el prepulso, un animal con muchas cualidades, 162 sobre 0 por este, muy muy correcto, un arqueamiento de curia muy bueno, buena jiva, buena pigmentación hijo de estaño de cubera en Bacajaguar un animal muy muy correcto en su tipo y en su raza con un buen prepucio, buenos aplomos 307 sobre 0, hijo de estaño de cubera en Bacajaguar un animal muy lechero, muy profundo con un buen arqueamiento de costilla, mucha raza, un pecho muy amplio un prepulso bien, correcto, una circunferencia de costal muy buena un animal bastante correcto ya estuvo un animal muyрафio, un pecho muy norte a Europa queda una circunferencia de costa un pecho muyρω 9 a Europa con una circunferencia de costa para que sea colère por este tipo es muy preciso un pecho aunque hay un pecho de chathne damos lechero es lechoo mucha raza, aniva preciosa, un color rojo cerezo, rojo gargantino, un animal muy bueno, muy lechero. 82 sobre cero, un rostraño de cubera en vaca fardo, colete con mucho desarrollo, mucha leche, con buenas características para ser un buen reproductor. Un marcamiento de costilla muy bueno, buena mansedumbre. Un budete con mucha raza, está empezando a desarrollar, un animal con mucha leche, mucha raza, largo, buen dorso. Un animal, un poco más económico que los otros, pero lleva genética en sus... Colete 9, 25 sobre 9, hijo de jaguardo gaviado. Colete con mucha estructura, mucha leche, mucha raza, mucha mansedumbre, un prepucio muy bien direccionado, una buena circunferencia frutal, unos pies bien arqueadas, bien separadas, un buen dorso, un animal muy correcto. Un florete, hija de la cerocipania, en una de nuestras mejores vacas que es la gigante. Un animal con mucha leche, tanto del padre como de madre. Muy correcto, con mantenimiento de costilla muy bueno, mucha raza, una buena circunferencia frutal, los huevos bien, bien, bien implantados, buenos aplomos. Un animal con la costilla excepcional, separación de costillas. Un animal bastante correcto. Un florete 531 sobre 9, hijo de teatro de Silvani, un animal bajo de estatura, pero con mucha leche. Con la espalda del padre y del abuelo materno. Un buen prepucio, buena circunferencia frutal, buen arqueamiento de costilla, buen dorso, mucha raza. Un prepucio bien direccionado, buenos aplomos.